Dile que pare esa noria que va rodando y pregonando que la quiere Que por saberla tu historia la están buscando como y cuando donde quiere Ay, campanera, aunque la gente no crea, tú eres la mejor de las mujeres porque te hizo Dios supremo, nena ¡Gracias por ver el video!